Son las tres dieciséis Y aún despierto estoy Espero un tonjino Aunque hice un adiós Dime por qué Me diste tu teléfono Dios mío, dime tú Si al igual que yo Tiene y existe amor O tal vez solo me dio Tu número Que a lo mejor ella improvisó Fotografié tu perfil Desde el día ayer Que te vi Y se quedó Encuadrado en mi corazón Quizás nunca debió salir De mi óngelo Pedir tu contacto Fue mi mayor error Intento olvidarte Y no encuentro solución Dicen que lo mío Es de otra dimensión Ha pasado más de un mes Que visité un doctor Y dos días después Hablé con un pastor Y no encontré Y no encontré Quien cambiara mi situación Le tiré a GPT Y él me respondió Si se trata de amor Tengo limitación Dime por qué Me diste tu teléfono Fotografié tu perfil Desde el día ayer Desde el día ayer Que te vi Y se quedó Encuadrado en mi corazón Quizás nunca debió salir De mi óngelo Pedir tu contacto Fue mi mayor error Intento olvidarte Y no encuentro solución Dicen que lo mío Es de otra dimensión Quizás lo que siento Por ti no es amor A lo mejor yo Solo fui tu única opción Volviste con el que rompió Tu corazón Del cual me contaste Del día Y esto empezó Son las tres dieciséis Y aún despierto estoy Te espero un ton que no O quizás un adiós Dime por qué Me diste tu teléfono No